Es el cantante del gueto, mi amor, con el bendito Y si la ven por ahí, yo la extraño a morir, díganle que la quiero Que prefiero morir, a verla feliz, o a hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma, la soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana y la botella terminó Si con otro te veo, oh, 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 prefiero hacerme el ciego, oh, oh, oh Y si me ven llorando, digo que no es por ti, así en el fondo, sepa que si es así Me la paso fumando, oh, 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 oh Los recuerdos los quiero borrar como el humo en los blones Tú me desenamoraste con acciones, yo solo quería dedicarte canciones Paso con otras solo sexo y condones Y sufrí por mis emociones Y sentí por tus ambiciones Solo queda el recuerdo, oh, so, un chorro, so De tus besos, me la paso fumando, oh, oh Y fume mijo Si con otro te veo, oh, 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 so Prefiero hacerme el ciego, oh, 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 oh Y si me ven llorando, digo que no es por ti, así en el fondo, sepa que si es así Me la paso fumando Yo me la paso fumando todo el día por ti Combinábamos como la Louis Vuitton con Supreme Te pido perdón si yo te hice sufrir Pero esta canción por ti yo la escribí Ay, mami, qué rico como tú haces el amor Tuvió el bronceadita cuando se ponía el sol En la habitación sobró la ropa interior Le dediqué esta canción y la puso de ringtone Yo le extraño morir, díganle que la quiero Te prefiero morir a verla feliz o hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana y la botella terminó Si con otro te veo Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.